Miles de personas se movilizaron en Bolivia contra lo que consideran un intento de reelección indefinida del presidente Evo Morales y pidieron respeto a la votación que en el referendo del 21 de febrero de 2016 ya rechazó una reforma constitucional planteada para la prórroga del gobernante. Morales, que gobierna desde 2006, busca ahora un cuarto mandato para el periodo 2020-2025 y para eso su partido ha pedido al Constitucional que declare inaplicables varios artículos de la Constitución. El expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, se presentó en el acto de la paz como un ciudadano común y dijo que lo hacía para recordar a Morales y al Tribunal Constitucional que no pueden burlar la soberanía del pueblo. Estamos aquí también para recordarle al presidente y para recordarle al Tribunal Constitucional que no puede burlar la soberanía del pueblo, que el 21 de febrero de 2016 le dijimos no a la modificación del artículo 168 y no pueden siete personas establecidas para interpretar la Constitución. No pueden poner en tela de juicio cuatro artículos a la Constitución, es decir, declarar inconstitucional una parte de la Constitución burlando la Asamblea que fue la Asamblea Constituyente del 2006, burlando el referéndum de salida del 2009 y burlando el referéndum del 21 de febrero de 2016. Eso no puede ser. Las manifestaciones coincidieron con la celebración de los 35 años de vida de la democracia boliviana, un proceso que comenzó el 10 de octubre de 1982 cuando asumió el presidente Hernán Siles Suazo, tras un periodo largo de dictaduras que duró 18 años. Las mayores concentraciones se celebraron en la noche en La Paz y en Santa Cruz y también hubo protestas en Cochabamba, Sucre, Potosí y Oruro.